El Día del Corpus es una jornada de fiesta para la comunidad católica... ...y como tal se entrega a los niños un rol protagonista... ...en un día en el que se celebra la presencia de Cristo... ...entre los creyentes. Una presencia real en el Santísimo Sacramento... ...que convierte a este día... ...en uno de los más importantes del año para los católicos. Mucho ambiente de recogimiento, de oración... ...y hay mucha participación, ¿no?... ...en una procesión que para nosotros... ...es la más importante del año. Para estos chavales que acaban de hacer su primera comunión... ...el significado de este día... ...¿lo tienen ello claro, José Antonio? Bueno, se les intenta explicar, ¿verdad?... ...desde la catequesis... ...también, bueno, es un día de mucha ilusión para ellos... ...porque participan también de forma especial... ...con mucha ilusión. En este día, tanto el jueves, que es su día, el Corpus... ...y hoy, que es cuando lo celebramos... ...creo que el sol de la Eucaristía... ...el sol que nos da la luz y la vida... ...que es Jesucristo, sigue reluciendo cada día del año. Los catequistas acompañaron a los niños... ...que ya han concluido su formación previa... ...a recibir la primera comunión... ...es el final de una etapa, pero es a la vez... ...una meta conseguida por lo que quisieron compartir con ellos... ...parte de esta jornada. Es un día muy importante, siempre ha sido... ...como ya sabemos, los tres días tan grandes del año, ¿no?... ...que ahora ya no se celebra en jueves... ...se celebra en domingo, pero el Día del Señor... ...es un día grande. ¿Son ellos conscientes de la importancia... ...para su fe de este día, Loli? Yo creo que sí, que la inocencia que tienen ellos... ...incluso nos dan ejemplo y nos enseñan a nosotras. Los pequeños disfrutaron de una fiesta... ...en la que exaltan la presencia de Cristo... ...que este año han recibido por primera vez. Esteban, ¿para ti por qué es importante el día de hoy? Porque celebramos el Día del Señor. ¿Sí? ¿Y qué más importante, lo que estás celebrando... ...o el traje tan bonito de marinero que llevas? El día más. El día más importante, ¿verdad? ¿Y para el resto de vosotros? El día. El día. En este caso, ¿qué es lo que pensáis hacer después? ¿Hoy es un día de fiesta o no? Sí. ¿Para vosotros es importante este día? Sí. ¿Por qué? Por favor, explícadmelo. Porque es el Día del Señor... ...y porque salimos a la calle con el traje conmigo. Sí, las dos cosas, ¿no? Pero me imagino que es más importante celebrar la fe... ...en el día de hoy, ¿no? Sí. Pedimos por los padres... ...en su difícil tarea de educar... ...para que eduquen a sus hijos... ...en los valores del Evangelio. Roguemos al Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!